Sabemos que Mario Castañeda es reconocido por darle la voz a Goku en su versión adulta, pero ¿ustedes sabían que son 9 los personajes en total a los que dobló Mario durante toda la saga de Dragon Ball? El primero fue el coronel Silver de la Patrulla Roja, a quien Goku enfrentó de niño. No es un niño común como yo pensaba. Posteriormente le dio la voz a Pamput, uno de los participantes del torneo de artes marciales que era muy popular y engreído. Me imagino que no sabes nada acerca de mí. Cuando Goku viaja al pasado se encuentra con un joven maestro Roshi, ¿y quién le da la voz al personaje? Será muy fácil acabar con ustedes. Bardock y Tarles, al tener un aspecto idéntico al de protagonista, pues era de esperarse que contaran con la misma voz de Mario. ¡Cambiaré el destino! Eso es todo lo que puedo hacer por ti. Mismo caso de Goku Black, ya que se trata del cuerpo del propio Goku. ¿No te parece espléndido? La voz de Mario, de hecho, es la primera que escuchamos en toda la serie al ser la del presentador del intro de Dragon Ball. ¡Dragon Ball! Y finalmente, cuando Goku está a punto de beber el agua de los dioses, se encuentra con un espectro sobrehumano que se reconoce como la voz de Mario. ¿Quién es el valor de beber el agua de los dioses? ¡Gracias! ¡Gracias!